Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy hablaremos del por qué los perros se morden las uñas. Hay varias razones por las cuales los perros pueden coger la costumbre de morderse las uñas. Es importante identificar la causa para abordar adecuadamente el comportamiento y garantizar la salud y comodidad del perro. Las causas más comunes incluyen longitud excesiva de las uñas. Si las uñas de un perro crecen demasiado tiempo sin recortar, pueden comenzar a presionar contra las almohadillas y causar incomodidad. Morder las uñas puede ser una forma natural para que el perro intente aliviar esa presión. Aburrimiento o ansiedad. Algunos perros pueden desarrollar el hábito de morderse las uñas cuando se sienten aburridos, estresados o ansiosos. Este comportamiento puede convertirse en una especie de liberación emocional para ellos. Problemas de comportamiento. En algunos casos, el morderse las uñas puede ser una manifestación de problemas de comportamiento oculto, como el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, en perros. En estas situaciones, el comportamiento puede volverse repetitivo y difícil de controlar. Alergias o irritaciones en las patas. Si un perro tiene alergias o irritaciones en sus patas, puede recurrir a morderse las uñas como una forma de aliviar el malestar. Daño en las uñas o en las patas. Lesiones en las uñas o en las patas pueden causar dolor y hacer que el perro se muerda las uñas para aliviarlo. Síntomas de que un perro se está mordiendo las uñas. Es importante estar atento a los signos que indica que un perro se está mordiendo las uñas. Algunos de estos síntomas más comunes son Ruidos de mordisqueo o lamer constantemente las patas del perro. Uñas cortadas de manera irregular o desgastadas debido al mordisqueo, enrojecimiento o hinchazón de las patas. Cogera o renuncia a caminar o apoyar peso sobre ciertas patas. Cambios en el comportamiento, como inquietud, irritabilidad o ansiedad. Presencia de heridas o sangre alrededor de las uñas. Tratamiento y cuidados para perros que se muerda las uñas. El tratamiento y cuidados adecuados para un perro que se muerda las uñas dependerán de la causa oculta del comportamiento. Aquí hay algunas estrategias y cuidados que pueden ser útiles. Recorte regular de uñas. Mantén las uñas de tu perro en una longitud adecuada mediante recortes regulares. Si no te sientes cómodo haciéndolo tú mismo, acude a un veterinario o un perquero canino para que lo hagan de manera segura. Proporciona suficiente estimulación mental y física para tu perro. Juegos, paseos, juguetes interactivos y entrenamiento pueden ayudar a reducir el aburrimiento y la ansiedad. Terapia de comportamiento. Si sospechas que el comportamiento está relacionado con problemas emocionales o trastornos obsesivos compulsivos, consulta a un especialista en comportamiento animal para recibir orientación y terapia adecuadas. Examen veterinario completo. Si el mordesqueo de uñas es persistente o se acompaña de otros síntomas, lleva a tu perro a un veterinario para un examen completo. Es importante descartar problemas de salud subyacentes que pueden estar causando el comportamiento. Si se identifican alergias o irritaciones en las patas, sigue las recomendaciones de tu veterinario para abordar el problema subyacente. Evitar el castigo. Nunca regañes ni castigues a tu perro por morderse las uñas, ya que esto puede empeorar la ansiedad y el comportamiento compulsivo. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te guste y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias. Gracias.